Vamos a ver, en un momento, cuando yo pueda… Es lo mismo de la marcha de La Paz, que busca que se apriende el problema de la inseguridad y la violencia, pues no tengo tiempo, no tengo oportunidad de atenderlos. Además, lo dije, no quiero que se vaya a faltar al respeto a la investidura presidencial, porque tenemos adversarios. ¿Quiénes son nuestros adversarios? Pues los conservadores, los que no quieren los cambios, los que están molestos por lo que hacemos. Entonces, imagínense si hay una falta de respeto a presidente, pues es nota mundial, se sabría en todos lados. Lo mismo en el caso de los migrantes, si sucede algo violatorio de los derechos humanos, nuestros adversarios andan a la casa de errores, se dice coloquialmente a la casa de gazapos. Entonces, como estamos sometidos a este escrutinio, pues tenemos que cuidarnos, no caer en ninguna provocación, ser respetuosos de todos. Creo que tenemos ese derecho, incluso a ser dueños de nuestro silencio, en todos los temas, porque en una circunstancia de inconformidad de los conservadores corruptos en un ambiente de desquiciamiento, de nerviosismo, pues puedo ser yo rey de lo que diga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!